... Daniel Mato, investigador del CONICET por la Universidad de 3 de febrero, visitó los estudios de Radio Universidad en compañía de Pablo Tasso, coordinación de posgrado de la Escuela para la Innovación Educativa. Ambos se refirieron a la conferencia Educación en Políticas de Inclusión e Interculturalidad a cargo del doctor Mato, realizada el pasado jueves en el marco de la Cátedra Abierta Simón Rodríguez. Que es que la educación, y en particular en lo que me compete la educación superior, se vincule fuertemente a los contextos, como se viene diciendo en las universidades argentinas en los últimos años, que se relacione con el territorio. Y así, que sea pertinente con la diversidad social y la diversidad cultural de ese territorio en el cual esta educación se imparte y al cual, y a sus actores, debe servir. No podemos estar aplicando en universidades de América Latina en general, en cualquier lugar en América Latina, modelos universitarios que estamos importando de manera muy inconsciente últimamente, sobre todo con el modelo de Boloña, como si nosotros... ... ...